Todo parece indicar que el satélite TES de la NASA encontró un nuevo planeta del mismo tamaño que el planeta Tierra y posiblemente es una zona habitable, ya que podría albergar agua. TES detectó este planeta como un sistema de dos pequeños mundos ubicados a 100 años luz. Es uno de los planetas que más se asemejan a la Tierra y tiene presencia de agua líquida. Este hallazgo se ha denominado como el planeta TOI-700C y cuenta con una órbita dentro de la zona habitable de su estrella, y esto se conoce como el rango de distancia existente donde el agua puede emerger en la superficie de este nuevo planeta. El TOI-700C, aparte de ser similar a la Tierra también, es presuntamente rocoso. Aunque ya astrónomos encontraron anteriormente tres planetas del sistema solar, los denominados TOI-700B, C y D. El planeta B también orbita en esta misma zona habitable. Pero los científicos dicen que requieren de un año más para poder identificar y deducir bien sus observaciones y dar cuenta del descubrimiento del nuevo planeta. Según Emily Hilbert, quien es jefe del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, este planeta es uno de los pocos sistemas que tienen múltiples planetas pequeños y además en zonas habitables conocidas. Y todo esto hace que este nuevo planeta sea una emocionante perspectiva de seguimiento adicional. Hilbert también mencionó que este planeta es al menos o cuenta con una aproximación de un 10% más pequeño que el planeta D, por lo que este sistema muestra algunas observaciones adicionales que sirven de bastante ayuda para poder encontrar otros mundos y más pequeños. Todo el estudio para el seguimiento de este sistema TOI-700 ya se encuentra en proceso, con observaciones espaciales y terrestres. Y se predice que aún hay mucha más información para arrojar sobre este extraño sistema encontrado. Hay algunas diferencias entre el nuevo planeta y la Tierra, pero la que más se destaca y de la que se tiene más certeza es que mientras la Tierra demora 365 días en darle la vuelta al Sol, el TOI-700 únicamente se demora 28 días. Teniendo en cuenta todo esto, los seres humanos han explorado solo una parte diminuta de lo que compone el universo, por lo que resulta imposible la determinación del número de exoplanetas que hay o existen y además, la imposibilidad de determinar si son similares o no a la Tierra. La NASA hasta ahora ha informado que se han logrado descubrir cerca de 5.000 exoplanetas existentes en la vida láctea, pero que al mismo tiempo, menciona que este satélite TESS, podría duplicar esta cantidad. Y esto quiere decir que como ya se han identificado 261, las autoridades de la NASA, confirman que tienen para verificar un catálogo de 4.000 planetas. Todo este descubrimiento se dio gracias a todo un año de búsquedas intensas y mucho trabajo. Ya algunos astrónomos están tratando de comparar este sistema TOI-700 con el TRAPPIST-1, que es un sistema de exoplanetas que se encuentra localizado a una distancia aproximada de 39,5 años luz de la Tierra. Además, posee 7 mundos del tamaño de la Tierra, toda la comparación podría indicar que este nuevo planeta podría albergar más planetas como este, por lo que se necesita de un estudio aún más avanzado y continuo. Sin duda este nuevo descubrimiento es una gran oportunidad para el mundo de verificar si es posible la vida en otros lugares del universo, ya que podrían presentarse muchas catástrofes en la Tierra en un futuro. Garantizar todo esto, podría permitir enviar a algunos primeros habitantes en algunos años a estos planetas. Y con el fin de comprobar estas nuevas teorías que surgen de todos los descubrimientos que se han hecho y los que faltan confirmar. Si llegara a ser posible una vida en otro planeta que no sea la Tierra sería un indicador muy fuerte para realizar viajes intermundos, además de dar un gran paso hacia el futuro. Y existe también la posibilidad de que se pueda descubrir vida en estos nuevos planetas, no se sabe con exactitud si solo se trate de algún mito, pero cabe resaltar que si pudiera haber agua, podría ser posible la vida allí. O quizás sin el agua, es posible que pueda haber vidas en otros planetas. Todo es basado en suposiciones, lo único real es que se seguirá estudiando este nuevo planeta y se dará a conocer información. ¡Gracias!